Entre muchos color y tonalidades brillantes presenciamos un desfile para todas, una pasarela con diversas tallas y estaturas, promoviendo que todas podemos lucir divinas en atuendos veraniegos. Además de ser un desfile plus size, no limitó para los diseños y estilos de los bañadores. Encontramos de una pieza con cortes muy sexy, asimétricos de dos piezas y las combinaciones de color blocking entre el bañador, chaqueta y sus accesorios resaltaron en varios looks. Los volantes no podían faltar e inclusive se presentaron túnicas que puedes usar hasta para una vestimenta casual elegante. Queda demostrado que la moda va más allá de un size y que todo depende en lo que te acomode, te guste y te sientas espectacular. No te limites y vive un verano sin complejos.